Ya estoy aburrido de esas aplicaciones que no pagan, así que vamos a ir directamente a las aplicaciones que pagan de verdad para que tú no tengas que perder el tiempo, así que vamos que te lo cuento todo. La verdad es que mi equipo y yo no nos detenemos, estamos todos los días buscando aplicaciones que realmente paguen dinero y la verdad es que es un poquito difícil, encontramos demasiadas que son scams o que te hacen perder tu tiempo y también te lo decimos para que tú no pierdas el tiempo. Si tienes alguna aplicación que quieres que pruebe, por cierto, déjame un comentario ya mismo. Y es que yo estoy seguro que te has encontrado muchas aplicaciones que prometen pagar, pero no cumplen y eso es una gran molestia. No pierdas más tu tiempo, aquí estoy yo para contártelo todo, que ya perdí el tiempo y mi equipo también. Pero hoy venimos con fuerzas renovadas porque tenemos tres aplicaciones que sí pagan y estoy emocionado porque teníamos días buscando y buscando y la verdad es todo difícil porque hay muchos scams por ahí. Ustedes saben que hay muchísimas aplicaciones que no pagan de verdad, pero también vamos a quitarle la máscara a dos aplicaciones que no pagan y que todo el mundo cree que sí, las descargas, las usas, pierdes tu tiempo y no pagan. Así que hoy las vamos a desenmascarar. Acompáñame a ver esta triste historia. Bueno, como nadie me paga por hacer esto, yo sí te voy a contar las aplicaciones que no funcionan y las que sí funcionan las vamos a poner en una lista blanca para que por supuesto todo el mundo sepa que las puede seguir utilizando. Vamos a comenzar con una aplicación polémica que por mucho tiempo sí pagó y cada vez son más los reportes de que ya no está pagando. Se trata de ClipClap. Oye, a mí sí me gustaba ClipClap. Fue de los primeros videos que hice además y tuvo un montón de seguidores. Qué malo que ya no paga, ¿no? La verdad es que nosotros mismos ni siquiera pudimos recuperar nuestra cuenta y ClipClap nos quedó debiendo dinero. Nunca nos mandó lo que nos habíamos ganado, así que ya lo sabes. Yo no te recomiendo ClipClap para ganar dinero en este momento porque sencillamente ya no está pagando. Que conste que yo te lo advertí. Y ahora, ¿te acuerdas de esa aplicación llamada Toloka que pagaba por hacer tareas? Pues sí, pagaba. Pero desde hace algunas actualizaciones, cada vez son menos las tareas disponibles. Incluso hay personas que reportan no recibir los pagos. Esto no me gusta nada porque yo les recomiendo a ustedes hace ya más de un año esa aplicación. Ahora no está pagando, las cosas cambian y hay que contarlo en este video. Pero frenalo ahí, frenalo ahí, ya va que todo puede cambiar. Si alguna de estas dos aplicaciones te está pagando, déjame un comentario para confirmarlo. Por cierto, antes de decirte las aplicaciones que encontramos que sí pagan, yo soy César Salsa y hago videos de tecnología, aplicaciones, te enseño a ganar dinero por internet, por eso quiero que te suscribas, le deje a la campanita para que seas el primero en ver esas aplicaciones y ya que estás y te aburres y quieres seguirme en Instagram, ahí te lo dejo también. Perfecto, ha llegado el momento de hablar de las aplicaciones que sí están pagando y que nos traen dinerito. Voy a comenzar con una plataforma para ganar dinero real y que depende de ti en gran medida. Pero vamos a comenzar con una pregunta importante. ¿Alguien te paga por hablar español? Porque yo sé que tú lo hablas perfecto. Ahora imagina que recibes dinero por enseñar a otros a hablar como tú. Pues eso puedes hacerlo con RIDE, una plataforma de enseñanza de idiomas por internet. Solamente tienes que entrar en esta sección que está en la parte inferior de su página web y solicitar enseñar. Te das de alta y solo debes completar tu perfil para comenzar a enseñar y recibir dinerito en tu cuenta de PayPal. Ahora vamos a pasar a la siguiente plataforma que está pagando por hacer tareas y se trata de Metro Opinion. Ay, me encanta esto porque traemos aplicaciones que sustituyen a las que ya no están pagando. Esta en particular es una plataforma de encuestas que no está disponible en todos los países. Ojito con eso, pero debes checar si para ti sí funciona. ¿Cuál es el atractivo de esta aplicación? Te preguntarás. Pues que tiene algunas encuestas que pagan mucho dinero. Por ejemplo, algunas pagan hasta 5 dólares y eso está bastante bien porque podrías tener una de estas al día, 5 a la semana y eso podría convertirse en 100 dólares al mes. Por supuesto, no todas las encuestas pagan tanto pero podrías combinar esta aplicación con la siguiente que te voy a contar así que debes quedarte atento porque no lo podrás creer. Tranquilidad, no te preocupes. Abajo te voy a dejar los enlaces en la descripción. No te preocupes por nada. Tú relájate que te sigo contando. Hemos llegado a la mejor aplicación de esta lista a la más confiable, a la que definitivamente te conviene probar y que además paga por encuestas. ¿Te imaginas una aplicación de encuestas de Google que no pague? Yo tampoco, de hecho nada de Google que ofrezca dinero y no suceda. Ese nombre ya es una garantía. Pues hemos llegado hasta Google Opinion Rewards una herramienta que utiliza esta empresa gigante para poder orientar su información publicitaria. Saber qué te gusta, qué buscas, qué compras en internet todo eso lo puedes saber por encuestas y te paga por ello. Por supuesto, las ganancias varían pero paga hasta 80 céntimos de dólar por una encuesta y el dinero es seguro que lo vas a cobrar. Pero debes saber que esto no es dinero en efectivo sino que son créditos que puedes tener en productos de Google que pagas regularmente. Así que si ya no lo tienes que pagar de tu propio dinero pues significa un ahorro y finalmente es una ganancia. Ahora te pido que cheques este video es el más popular del canal y parece que todo el mundo está ganando dinero con él.